Briar en general Creo que va a ser un campeón mediocre Porque al menos por lo que he visto Porque no he testiado nada Siendo sincero Fallan muchas cosas Que es justamente en el tema de La pegajosidad Que el tema de la pegajosidad Justamente se utiliza La evolución del luchador Se utiliza como ejemplo de Xin Zhao como Luchador en general Es un buen Luchador pero no es El mejor luchador No es el mejor ejemplo del luchador El mejor ejemplo del luchador es Camille Es la evolución máxima Del luchador junto con Poppy Porque ambos campeones te dejan Una ventana Para Respirar al enemigo Lo que no hace que el enfrentamiento en general Sea aburrido tanto de jugar Como de Como de verse Entonces Briar Briar es el nuevo asesino Que viene justamente A A A A Bueno A hacer cosas de asesinos Que se yo Al final siempre Siempre termina el sector Es un asesino con Con acceso a Item de luchador O a item de tanque Como lo hizo Diana Como lo hizo Master Yi Etc Lo bueno de Briar Es que tal y como está Construyó el meta Ahora mismo Briar tiene Briar ahora mismo En el meta Es muchísimo mejor De lo que hubiera salido antes Solo por el hecho De que los Ítems de Los ítems Justamente De AD Y de tanques Son mucho mejores Que los ítems de AP Entonces si es que en un caso Hipotético Briar hubiera sido un campeón AP Briar hubiera sido un campeón Muy malo Es por eso que Nafiri También triunfó Porque los ítems de asesinos Hasta ese momento Como era el Que tenía creo que 10 segundos De que no te podían hacer target Era muy bueno Tenías acceso a Tiamat Tenías acceso a un montón de cosas Que justamente ahora los asesinos Están buildiendo Tiamat Muchos asesinos De primer ítem En mid Porque la Tiamat Le brinda muchas cosas Que quieren los asesinos Porque se dieron cuenta Que la letalidad Al principio del juego Era muy conteriable Entonces Una de las primeras cosas Que hace Briar Es una especie de sangrado Que es su pasiva Que es la maldición del carmesí Que Briar como tal Bueno Ya se sabe la historia De que no tiene Regeneración de vida Lo cual también Contrasta justamente Con el punto de Riot Que está haciendo Campeones Que van a ser Poco O sea Campeones que son Muy poco populares Los lleva a otras líneas Para que sus campeones O sea Sus personas que son OTPs del campeón Puedan Tener un acceso Más satisfactorio A otras líneas Por ejemplo El caso de El caso El último caso Que fue Este campeón El REL REL justamente Esos cambios Se hacen para que Las personas que son OTPs del campeón No se vean Perjudicados En el hecho De jugar su campeón En otra línea Es por eso que Blitzkranjungla Que fue un fracaso Entre muchas comillas No O sea Se hicieron esos cambios Para Blitzkranjungla REL Apunta exactamente lo mismo Y lo de REL Ha funcionado muy bien Porque de hecho Se ha visto En competitivo general Y todo eso Entonces Lo que hace la maldición Al carmesí Es que Primero Briar no tiene Regeneración de vida máxima O sea Regeneración de vida Como tal Pero Si puedes Si puedes Aún así Comprar Ítems Que den Regeneración de vida Y también Puedes Tomar cosas Que te den Regeneración de vida Por ejemplo Una poción Briar tiene acceso a poción Independiente de que no tenga Regeneración de vida Sin embargo La poción No te va a curar 150 de vida Más la regeneración Solamente te va a curar 150 de vida ¿Por qué pasa esto? Porque Briar Obtiene una curación Según su vida faltante Como una especie de Como una especie de De Camille Creo recordar Que golpea Según la vida La vida Faltante O algo así No recuerdo si es Camille O Warwick Ahora mismo Y sus saca Y habilidades Se aplican Un sangrado Y esto es lo importante Porque el sangrado Es lo que Lo que hace Que Briar Se cure Por el porcentaje De daño Que Con el porcentaje De daño Que hace la Que hace la curación Es justamente Como funciona La pasiva de Atrox Que hace Daño Por el porcentaje Antes de la mitigación Entonces Si bien Briar No tiene regeneración De vida Pasiva Si puede llamarse así Si va a tener Una regeneración De vida Activa Entonces Eso ya Rompe con el concepto Justamente De De un campeón Como tal Porque todos los campeones Tienen regeneración de vida Y lo importante De la regeneración De vida Es que Una de las cosas Por las cuales Garen Es tan buen Laner Además de sus De sus De sus Mecánicas Simples Es porque Tiene una regeneración De vida Muy alta Es por eso Que los campeones Tanques En general Son entre muchas Comillas Opresivos No es que Ellos sean Fuertes en daño Sino que son Fuertes en estadísticas Y una de esas Estadísticas fuertes Que tienen Justamente Es el tema De su regeneración De vida Hace muchísimo Tiempo Una de las cosas Que le metieron Un nerf A Riven Top Justamente Fue el tema De la regeneración De vida Que se dieron Cuenta De Se dieron Cuenta De Que La regeneración De vida De Riven Era Muy superior Al promedio Y se la bajaron A una media Que creo que quedó Como en 0,8 0,9 Haciendo que Riven En línea Ya tuviera que pensar Mucho mejor Sus peleas Para entrar en combate Lo que pasa Con Briar Y es uno De los problemas Que creo yo Que puede pasar Es que Tú tienes que Matar al bicho De la jungla Con tu sangrado Porque si tú Lo sigues golpeando 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 Al final como que No vas a conseguir Toda esa Curación Que tendrías Como de forma Pasiva Porque todos Los campeones La tienen Sino que tienes Que matarlo Con tu pasiva Para tener Como una especie De regeneración Entonces se presta Se presta una confusión Justamente con Briar Ahora La segunda habilidad Que es la La cuba Que es golpe Adrenalina Lo que hace Es que Briar Salta un objetivo Y si saltas A un objetivo Significa que Puedes atravesar Paredes Lo importante De esto Es que es Un stun De target No veíamos Un stun De target Hace muchísimo Tiempo Dentro del juego Diría que El último Stun De target Me atrevería A decir Que fue Que fue No sé Este campeón A ver Eh El último Stun De target Creo Recordar Que fue El viejo Tarik Si es que No estoy mal Entonces Una de las cosas Que Justamente Viene a romper En este caso Briar La preconcepción De Briar Es Tener nuevamente Stun De target Y los Stun De target Siempre son buenos Porque es un stun Seguro Y eso es el punto Briar Va a ser Un asesino Con acceso A Eh Acceso A ACC Un asesino Individual Claro Pero es que Lo importante Del golpe de adrenalina Es lo que viene después Y es Creo yo que Por la razón Que Briar Va a ser Eh Mediocre Porque Briar Es un campeón Mediocre Eh Lo que Hace esta habilidad Es que A ver Como lo digo Creo que Creo que Se llama importante Pasar con la E El grito escalofriante Antes de Antes de su De su habilidad Mediocre Que creo yo que Mucha gente Eh Perdió la cabeza Primero Briar Eh Elimina el efecto De carmesí Que es lo siguiente Que hay que hablar Eh Y acumula energía Obteniendo reducción De daño Y recupera vida Esto es importante Porque Las habilidades De Briar Hasta donde se Eh Tienen costo de vida Porque Briar Como tal No usa maná Y ya Ya creo que Se habló del tema De Atrox Y los campeones Sin maná Y la evolución De los luchadores Y Y Y Cómo esto puede Afectar Porque Eh Al 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 concepto De Briar Como tal Porque Briar Rompe muchos Conceptos Que ya se tenían Establecido Desde hace mucho Tiempo Dentro del Dentro del Lo que va a ser Esto Y creo yo que Es el problema General Es que La habilidad Esta No se puede Redirigir Es como El stun De Tarik El stun De Tarik Una vez Tu cliqueas Esperas Y luego Estuneas Es exactamente Lo mismo Con Briar Tu no puedes Mover el ratón Como lo hace La R de Belkos O lo hace Justamente La R de Yumi Esta habilidad Tu apuntas A una parte Y es Ahí Donde vas A Ahí Donde vas A A infligir El Daño Con la carga El problema De esto Es que Si es que Tú Si es que Si es que Solo lo cargas Por completos El 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 Grito escalofriante Vas a lanzar Hacia atrás Y vas a infligir Daño adicional Y aturdes Si es que Están contra un muro Si Pero solo Si es que Está cargado Al máximo El problema De esto Es que Por lo que Se ve Dentro de la habilidad Es que No tiene Hitbox Dentro de su Espalda Y ese es un Problema enorme Porque Tal y como Está League Ahora mismo Con tantos Saltos Cualquier cosa Se coloca Detrás tuyo Y esta habilidad Ya Ya no sirve Es simplemente Una absorción De daño Inútil Porque Tampoco es como Que te vayan A Estunear O sea Si Puede que te Estunee Porque Como funciona La hitbox Pero Es casi imposible Si es que Juegas con Cabeza Es casi imposible Lo importante De esta habilidad Es que Cancela Justamente El frenesí Sangriento Que es la habilidad Insigne de Briar Y la razón Por la cual Es mediocre Briar es mediocre Porque Salta primero A una ubicación Y entra en Frenesí Sangriento Como se vio En la cinemática Que sacó Riot Lo que hace Es que Entra en Frenesí Y lo que Hace este Frenesí Es que Tu pierdes El control De tu campeón Y Esto no sería Un problema Si es que Hubiera sido Una habilidad De la season 4 Pero estamos En la season 13 Donde Quitear Y golpear Es una Mecánica básica En todos los campeones El problema De esto Es que Tu vas a perder Tiempo Entre golpe y golpe Pero si Que obtienes Velocidad de movimiento Y velocidad de ataque Pero es que No No O tu golpeas Con red O golpeas Con un Sherilda O el Objetivo Se te va a ir Si o si Porque El mayor problema Que tiene esto Es que tu no puedes Lanzar otra habilidad Hasta donde Entiendo Del campeón O hasta donde Está ahora mismo En el PVE Que es muy probable Que lo cambien En el futuro Bueno No creo Porque con Nira No lo hicieron Es que tu Solamente puedes Lanzar la E Cuando estás en frenesí Y la E Ya es una habilidad Mediocre de por si Y Cuando tu lanzas La E Con esto No es como que No es como que Canceles El frenesí Y tengo entendido Que el frenesí Continúa Solo que entra como Lo que El 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 Frenesí Sangriento Sigue Sigue en cooldown O sea Sigue en En tiempo De buff Entonces En caso de que Tu quieras Golpear Con Frenesí Sangriento Y quieras Cancelar el movimiento De tu campeón Porque Pierdes el movimiento De tu campeón Puedes usar La habilidad De grito escalofriante Pero por ejemplo Master G Con su W Puede seguir Manteniendo el buff De su R Master G Con su Q Puede seguir Manteniendo El buff De su R Cuando está En alfa O Eso era Hasta hace Muchísimo tiempo Hace mucho tiempo En un juego Master G Pero la cosa es Es que tu Pierdes Muchísima Muchísima Mecánicas Cuando tu Apretas Frenesí Sangriento Que se supone Que es su Habilidad Insignia Y Lo otro Complicado Dentro de esto Es su Mordisco Si es que Tu Luego de Entrar En Frensí Sangriento Relanzas La habilidad Tienes la habilidad De Mordisco Lo que hace Es que Potencia Su siguiente Ataque No es que Sea Una habilidad Sino que Potencia Su siguiente Ataque Son cosas Completamente Distintas Entonces Al potenciar Su siguiente Ataque Lo que va a hacer Es que Se puede Bloquear Justamente Con la Stave Ninja Y al bloquearse Con la Stave Ninja Con lo fuerte Que está La Stave Ninja Por lo fuerte Que están Los AD Justamente Ya vas a Seguir Perdiendo Porque Tu Frensí Sangriento Ya son Autoataques Entonces El mayor Problema De Briar Va a ser Cualquier Campeón Con Tabby Randwin O Cualquier Campeón Con Tabby Y un Mínimo De CC Briar Va a ser Un campeón Mediocre Por todas Partes Y La Gente Lo está Lo está Hipeando Un montón Porque Otra habilidad De verdad Muy mala Dentro De Briar Es La muerte Certera Porque Briar Patea Un monolito Bueno Aquí Patea Patea Su cosa Que tiene En la Espalda Y se Desplaza La ubicación Del primer Campeón Que Impacte El problema De esta habilidad Es que Este Fear Que están Viendo Acá Se aplica En Área Y Una De las Cosas Que se Quejó Muchísimo La Comunidad Hace Muchísimo Tiempo Fue De Galio Que Galio Podía Hacer Esto Mismo Galio Estaba Muy fuerte Por esta Habilidad Solamente Que Galio Levantaba Y era por eso Que era tan fuerte Porque su habilidad De levantar No se puede O sea Las habilidades Que levantan En general No se pueden Quitar Con tenacidad El Fear Si Y el Fear También se puede Quitar Con Con un Fajín De Mercurio O un QSS En general Una evolución De QSS De Lo que El mayor problema Que tiene esta habilidad Es que Entra nuevamente En frenesí sangriento Y persigue su presa Hasta que muera Cualquiera de los dos Ese es el mayor problema Vriar Es Un Olaf Tirando a mal Porque Olaf Tú también puedes Entrar en una especie De frenesí Que no te pueden Cesear Que si Pierdes Armaduras Resistencias Méxicas Pero No es suficiente Lo que va a hacer Vriar Con esto Justamente Va a ser Que O te salga Muy bien O te salga Muy mal Porque Tú al perder El campeón Al perder El control De tu campeón Lo que vas a hacer Justamente Es que tu equipo Se descoloque Y como tú tienes Velocidad de movimiento Y velocidad de ataque Tú vas a ir hacia adelante Si o si Si tú no tienes Un setup Justamente para jugar Con Vriar en tu equipo No va a funcionar No va a funcionar O sea Imagínate que tú tienes Una Nidalee En jungla No pues tú eres jungla Vriar es jungla Tienes Un Darius en top Tienes abajo Un Draven Tienes abajo Un Cherat Que no sé Porque alguien Jugaría Cherat Soporte Y en mid Tienes ¿Cómo se llama Este campeón? Nafiri El setup No va a funcionar Entonces Una de las cosas Importantes Que tiene el jungla Es que es El complemento Es el equipo El jungla Siempre tiene que ser El complemento Es el equipo Es lo que le falta Al equipo Eso tiene que ser El jungla El mismo caso Del soporte Por eso se juegan Justamente Y que tú pierdas El control De tu campeón Con dos habilidades Ya es malo Porque tú vas a entrar Con frenesí Sales de frenesí Vuelves a entrar En frenesí Y tu campeón Ya pierde el control Todo el rato Todo el rato Todo el rato Entonces Cualquier cese mínimo Que te Que te coloquen encima Ya va a ser un problema Un root Un root A Briar La va a matar Porque al ser Un campeón Asesino Tú tienes que tener Mecánicas Para sorprender cosas Es por eso Que Ione Y el mismo ser Nunca han salido Del meta Oiga Akali misma Akali tiene muchas herramientas Para ser molesta Pero Briar No tiene herramientas Para ser molesta Entonces ¿Cuál es el problema? Y por qué Briar va a ser mediocre? Porque este kit Está pensado Para un luchador No está pensado Para un asesino Sí Porque ¿Qué asesino ¿Qué asesino Reduce daño? Ninguno Ninguno ¿Qué asesino Tienes tú De point and click? Ninguno No existen Entonces Esto Es Estas dos habilidades Ya se piensa En un bruiser Y esta habilidad Que no te hace Tener regeneración De vida De vida básica Te va a obligar A ti Si o si Ser jungla No puedes jugar Briar En 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 cualquier línea Es imposible Por cómo funciona La pasiva Que no tienes Regeneración de vida La regeneración de vida En línea Es clave Para Para ganar Cualquier match A Briar Tú le colocas Un mal fight Encima Y Briar Se muere No pasa nada En todo el game Y Y es una asesina Y Imagínate Si fuera una luchadora Ya tendría más acceso A cosas Pero Como El mismo problema De Queen Todo va a pasar Por tus skills O sea Todo va a pasar Por tus ataques básicos Porque Esto lo que hace Es simplemente Un stun Que si Rompe armadura Pero Para qué ¿Para qué Quiero romper Armadura Si lo siguiente Que voy a hacer Va a ser Entrar en frenesí Que lo va a tener ahí No No tiene Mucho sentido Porque Esta habilidad Esta habilidad O le dan Cargas Tipo La Q de Amumu O Simplemente No va a funcionar Esa es la perspectiva Que tengo Y El otro problema Que tiene Briar Justamente Es que Si es que Golpea Alguien Con su R Si o si Se va a lanzar Porque Así es como funciona El frenesí Es una emoción Que no se puede Controlar Y claro Tiene sentido Tiene contexto Tiene todo Pero es que No va a funcionar Con lo único Que me imagino Funcionando A Briar Es con un Galio en medio Y con Algo que te puede Hacer mucho Follow up En 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 Soporte Estilo Rakan O Estilo Tarik Que son Casi Que los Soportes Definitivos Del juego Desde siempre Pero Por cómo Funciona El solo Que Que alguien Te juegue Un Rakan O alguien Te juegue Un Tarik O alguien Te juegue Un Galio No va a Funcionar Y ese Es A donde Voy Porque Si Tú no Juegas Para tu Equipo Y juegas Campeones Egoístas Briar No va a Funcionar Y el Problema De Briar Es que al ser Un campeón Tan Predecible No va a Funcionar En Lo Alto Y en Lo Alto Se supone Que donde Más juegan Para el Equipo Pero Briar Solo Por Kit No va a Funcionar Solo Por perder El control De tu Campeón No va a Funcionar Y en Lo Bajo No va a Funcionar Porque Nadie Juega Para el Equipo Todos Juegan Campeones Muy Egoístas Todos Quieren Siempre Quieren Hacer Daño Entonces Briar No va a Funcionar Tanto En Lo Alto Porque Es un Champ Mediocre Mecánicamente No ofrece Nada Nada Para el Equipo Más Allá De Un Stun Y Un Stun Que es Ultra Fácil De Bloquear Es que Hasta Caminando Te puede Decir De eso Y Nos Quejamos De la Antigua R De Nico Es que Que Es que Es que Es que Muy Mala Y Lo Otro Es que No va a Funcionar En Lo Bajo Porque Nadie juega Para Ti Briar Yo me imagino Briar En Early Game Muriéndose 70 Veces Contra Cualquier Cosa Que Le Coloque Encima Si es Que Briar Gastó Estabilidad Y una De las Razones Por la Cual Master G No Gasta Su E En La Jungla Es Porque En caso De Que Alguien Le Invada Pero Briar Necesita De Estabilidad Para Para Junclear Entonces Se Pierde Todo el Sentido Del Kit En General Ahora Si hicieran Como en Wild Rift De Que Esta Habilidad Tuviera La Mitad De CD Cuando Golpeas Un Bicho De La Jungla Sería Muy Bueno Muy Muy Bueno Porque En Wild Rift Cuando Golpeas Un Campeón Tienes El CD Normal Pero Cuando Golpeas Un Minion El Primer Golpe Te Da Un Cooldon Añadido Y Mira Por lo que He leído Al Comienzo Del Juego Es Creo Que Esta Cosa Tiene Como 12 Segundos Tiene Como 15 Algo Así La E Y También Tiene Un Montón Entonces Tienes Que Bulldearte CDR Tienes Que Bulldearte Vida Porque Tu No Puedes Entrar Con Esta Habilidad Sin Tener Vida Porque No Esperas Que El Fear Te Vaya Salvar De Cualquier Cosa Y Además Tienes Que Bulldearte Daño CDR Vida Daño Está Describiendo Un Bruiser Entonces Vriar Como Asesina No Va Funciona Es Imposible Que Funcione Es Y De Verdad Imposible Que Funcione Vriar Como Asesina Como Bruiser Quizás Se vaya A ver Porque Esta Habilidad La W Con Con Hoja Del Rey Creo Que Puede Ser Muy Buena Si No Es Hoja Del Rey Puede Ser Una Hidra Voraz Pero Efectos No Efectos De Impacto Como Tal Pero Cualquier Otro Efecto De Impacto Puede Ir Muy Bien Porque Una De Las Cosas Que Te Da La Hoja Del Rey Es Que El Tercer Básico Relentiza O Quita Velocidad De Movimiento Si Quita Velocidad De Movimiento Y Es Justamente Lo Lo Que Seguir Acechando El Enemigos Seguir Chaseando Justamente La Kill Porque Eso Se Va a Especializar Vriar En Matar Objetivos Aislados Pero Es que Para Matar Objetivos Aislados Ya Tienes Akazix Entonces Vriar Apunta Muchísimas Cosas Pero Va a Ser Mediocre En Todo Y No Va a Funcionar En Lo Alto Ni Va a Funcionar En Lo Bajo Tienes 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 Tienes